Este es un podcast de RPP. Discusiones, sin filtro ni edición. Aló, hermano, con Augusto y Joaquín Rey. Aló. Aló, Augusto. Joaquín, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Bien, llamándote para hablar sobre las clínicas privadas, imagino que has visto las cuentas que les están cobrando a sus clientes luego de ser atendidos por COVID. Es alucinante. Sí, he leído casos de gente que ha pagado hasta 700 mil soles por una atención médica de COVID. O sea, yo no entiendo cómo las familias van a pagar esto. Y son familias, en muchos casos, de bajos recursos que han intentado ir a un hospital, pero por la saturación y la ausencia de camas han terminado yendo a clínicas privadas y que luego de ser atendidas han terminado recibiendo facturas demenciales de montos galácticos que ahora implican endeudarse casi de por vida para poder pagar. Ahora, lo alucinante es que no es que las clínicas hayan subido sus precios, sino que están cobrando lo que siempre cobran por hospitalización. This is as usual. Haciendo negocios como siempre. Como siempre, solo que ahora la persona, al no tener alternativa porque la red pública está colapsada, van a la clínica privada y como la atención termina siendo, la hospitalización termina siendo 10, 15 días, al final sale una cuenta astronómica que nadie imaginó cuando llegó a la clínica. Bueno, por eso es tan importante que el Estado entre a tallar en una situación como esta, en donde la salud no puede ser entendida como un bien o un servicio cualquiera, sino como un servicio esencial que el Estado tiene que garantizar. Yo estaba pensando cómo hacer eso, cómo intervenir, porque mi mente de economista me dice que los controles de precios te traen un montón de problemas, que es cierto, pero claro, mi sentido común me dice que es absurdo que alguien pague casi un millón de soles por una atención en la clínica. Para mí está claro que hay algo mal ahí, pero ¿cómo crees que habría que intervenir? No es un caso de control de precios. La Constitución y la Ley General de Salud ya dan la salida. Simplemente que el gobierno ha fallado en sentarse en la mesa con los prestadores de salud privado, con las clínicas privadas, para acordar una tarifa social y para acordar sistemas de financiamiento o copago de esas facturas. No se trata de que el Estado intervenga en las clínicas, no tenemos que llegar a ese punto, sino más bien de que se establezca una tarifa y cuando un peruano se atiende en esa clínica se active inmediatamente y ya sea el CIS, que es el sistema de salud que tienen todos los peruanos que no tienen ningún otro seguro o ya sea de salud. Ya, pero evidentemente ahí el Estado paga la factura, pero el Estado no puede pagar esos 700 mil soles porque ahí terminaría quedando ya no las familias, sino el Estado. Entonces al final tú sí tienes que forzar al privado a que te baje el precio, que es una forma de control del precio. De todas maneras, la premisa es que las instalaciones privadas tienen que estar al servicio de la sanidad pública. Simplemente se trata de salvar vidas, no se trata de pedir favores. Y para eso la ley te permite sentarte a negociar una tarifa. O sea, el Estado lo que ha hecho es no ha usado su poder de negociación. No lo ha usado. Zamora ha fallado, Ceballos ha fallado, les ha temblado la mano porque evidentemente los dueños y directores de clínicas privadas van a hacer lo necesario para generar la mayor renta posible. Ese es su negocio, a pesar de que estamos en pandemia. Pero la obligación del Estado es ponerlos, sentarlos en la mesa y hacerles bajar los precios para que luego haya un cofinanciamiento o financiamiento desde el sistema público de salud. Ahora, ¿qué responderías? Eso es lo que se llama el intercambio prestacional y extender el ámbito de atención. Ahora, ¿cómo encuentras un límite ahí en que, digamos, porque la demanda está excediendo claramente la oferta del sector público? Entonces, esto podría llevar a que la totalidad de las clínicas privadas sea tomada por la red pública y pagar este precio social. Pero ahí las clínicas seguramente te dirán oye, yo tengo que guardar unas camas para los clientes privados, que también son otro sector de la población. Entonces, lo que quizás debes hacer es poner una cuota en las clínicas privadas para la red pública. Bajo tu premisa, quien tiene más dinero tiene más acceso a salud. Esa es la normalidad. ¿Pero te parece que es lo que debemos mantener en pandemia? No, no creo que sea lo que debemos mantener, pero lo que yo estoy pensando es la respuesta que te van a dar las clínicas privadas, donde evidentemente... pero por eso el Estado tiene que negociar y llegar a un acuerdo, ¿no? Tiene que llegar a un acuerdo. O sea, la ley lo permite la Constitución también. Es lo mínimo que se puede esperar en una situación como esta. Ahora, tenemos que llegar a una... Claro, porque, leo, no alguna voz, se tiene que estatizar. No, esto es un mecanismo legal y constitucional que además, por ejemplo, funciona en Chile. Sí. Es a través del establecimiento de una tarifa social. Ahora, también no hay que perder de vista que el número de camas en el sistema de salud privado en realidad es mucho menor al sistema público. O sea, acá el gran proveedor es del Estado y está fallando. Entonces, tampoco hay que desviar la atención del gran problema de la prestación pública y poner en el privado ese tipo el problema en este momento es que hay personas de bajos recursos que tienen que pagar 700 mil soles luego de haberse vendido. Existe un problema enorme en la salud pública, monumental, que es arrastrado desde hace mucho tiempo, más de tres décadas. Pero luego ahora en una situación de pandemia que requiere solidaridad, que requiere activar todos los mecanismos para poder atacar al virus y ayudar a las personas enfermas, el gobierno no ha llegado a un acuerdo con las clínicas privadas que además por su parte voluntariamente no van a bajar sus tarifas, sino que están aprovechándose la situación. Pero como no vamos a esperar algún tipo de gesto de grandeza o bondad de los propietarios de esas clínicas, el gobierno tiene que sentarlos en la mesa para llegar a un acuerdo y asegurar que aquellas personas que se están atendiendo en este momento o que se atendieron en el pasado o que se atenderán en el futuro no terminen quebrados o endeudados de por vida. O sea, en realidad más que un acuerdo tienes que terminar forzando un poco. O sea, que el gobierno use su poder no sé si llamarlo coercitivo porque claro como tú dices de buena fe la clínica privada no te va a bajar los precios porque está teniendo el mejor mes de su historia las clínicas privadas en Perú y encima algunas han recibido créditos de reactiva Perú entonces claro lo complejo es manejar esa relación como ministro de salud con los privados. No le puede tentar la mano. Estamos hablando de la salud de los peruanos y me parece que en este caso en particular ha sido muy débil. muy débil y está generando una viva de depresión muy grande que o explotará en los siguientes meses o en el 2021. Lo que yo he visto y que me ha parecido alucinante es a muchos defensores de las clínicas totalmente insospechados sobre todo me llamó la atención mucho Rosa María Palacios diciendo que la salud privada es un gusto que para eso está la salud pública y que está bien que te cobren más como si la salud pública funcionara perfectamente en Perú y siempre fuera una alternativa viable y disponible un desconocimiento de la realidad tremendo. Imagino que no diría lo mismo si tuviese que esperar madrugada fuera de un hospital a que una cama se libere mientras saliendo su familia está sufriendo de COVID. Es una falta de empatía tremenda realmente es una falta de empatía tremenda. Oye pero el otro tema que te estaba comentando por Whatsapp es lo de los centros comerciales que a mí me parece muy bien que hayan reabierto y que en general un debate me parece innecesario gente que se opone que dice que esto ha sido una capitulación al interés económico para mí es una actividad económica importante que emplea mucha gente y que puede trabajar con ciertos estándares de seguridad que otras industrias no. Creo que es evidente si es que el mercado informal el comercio ambulatorio está funcionando si es que la cuarentena ya se desbordó evidentemente ya no está funcionando es mejor que funcionen los espacios formales como los centros comerciales donde pueden implementarse de mejor manera los protocolos y más bien como yo lo veo es que también es como la resignación absoluta frente al virus ¿no? Es como decir aceptamos reconocemos y normalizamos que la gente está muriendo tenemos que seguir adelante o sea pasamos de modo sanitario a modo PBI a modo de reconstrucción y yo creo que eso es duro pero no es una preocupación menor la preocupación económica es real la gente está entre 10% de los peruanos van a pasar a la pobreza este año es decir no es menor yo creo que sí hay que tomar hay que hacer eso o sea el modo reactivación es muy importante también de todas maneras pero eso no implica que no tengamos una mirada crítica al proceso mismo entonces cuando alguien dice que cada uno se cuide lo que no está diciendo es que no es lo mismo cuidarse cuando uno hace teletrabajo que cuando uno por su trabajo tiene contacto constante con otras personas es la realización de que para poder mantener el sistema económico que hemos construido uno tiene que arriesgar su vida pero ya lo están haciendo ¿no? es decir bueno pero es la aceptación no es que al menos reconozcamos que vivimos en un sistema así de perverso yo creo que más bien a ver el hecho de que las actividades muchas actividades formales hayan estado cerradas es como decir ah bueno entonces ya nadie va a salir de su casa pero la realidad es que muchísimos peruanos viven de lo que ganan el día entonces desde el primer día están saliendo la cuarentena para todo fin práctico ya se acabó entonces y normalmente se exponen actividades que son incluso mucho más riesgosas entonces abrir actividades lícitas es sencillamente reconocer que no puedes pretender seguir con esta estrategia de asumir que la gente se va a quedar en su casa cuando la realidad no se condice con eso entonces es una estrategia pragmática yo no no veo porque eso no es yo creo que parte de la crítica que ha surgido tiene que ver porque la sensación que ha quedado es que se ha privilegiado la activación del consumo como activación también de la economía o sea necesitas abrir el mercado para que la gente comience a consumir y reactivar la economía generar trabajo y reactivar las cadenas de pago sobre se ha privilegiado eso sobre tipo el bono universal y creo que tiene que ver mucho en cómo se han comunicado las cosas y cómo ciertos mecanismos de financiamiento como reactiva Perú no ha llegado por ejemplo a pequeñas y medianas empresas creo que es una combinación de todo ahora pero el bono a gusto lo que nos ha demostrado en la práctica es que no funciona tan bien como esperábamos porque la promesa porque no ha llegado a todos de manera correcta hay un problema de diseño y sobre más que diseño diría de implementación o sea nuestro estado no es tan funcional como quisiéramos el bono no llega a tiempo por más que sea ese el interés y pasaría de nuevo si se da un nuevo bono y no solamente eso sino que el bono era el bono quédate en casa pero lo que hemos visto es que el bono no ha llevado que los cronos nos quedemos en casa muchos incluso al tener el dinero se han visto motivados a salir más para poder gastar pero eso no es tan preciso porque el bono no fue realmente universal esa es una idea la segunda es que cuando ya se abre todo el comercio va a haber mayor movimiento y creo que no nos hace mal reconocer que finalmente es una decisión es una decisión en la manera como entendemos la sociedad y como entendemos la economía y como hemos construido este sistema en el que convivimos y en el que nos desarrollamos porque ojo Joaquín no es lo mismo no es lo mismo cuidarse en un departamento que estar en la calle o sea yo creo que esa es una premisa fundamental y me parece que a veces eso se pierde en la discusión yo reconozco esa diferencia solo que no no me queda claro cómo eso afectaría tu decisión de abrir un sector de la economía o no lo 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 pragmático concreto es que tú quieres que este año este mes la gente se empobrezca menos que la anterior y tienes que comenzar a reactivar actividades y si tienes que elegir yo elegiría aquellas que siendo intensivas en mano de obra son menos riesgosas como por ejemplo el tema de los ojalá que las cosas salgan bien me parece que hemos tocado fondo y definitivamente es necesario reactivar la economía pero a la vez creo que tenemos que ser conscientes que la reactivación no significa en términos sanitarios lo mismo para todos y creo que esa conciencia no ha estado presente en el discurso me parece que eso puede generar no sé una molestia y una sensación de injusticia que puede pasar factura luego oye y mientras todo esto sucede la reactivación económica los 100 días del estado de emergencia lo que estamos pasando caleta ha sido todo lo que sucede en el congreso y esta semana está siendo muy importante por los temas de la reforma política pero también por estos nuevos intentos de bajarse a la SUNEDU a la superintendencia de educación he estado atento he estado atento a pesar de que sesionan tarde en la noche a unas horas extrañísimas pero en las no sé en los últimos la última semana los últimos 10 días han intentado arrinconar a la SUNEDU creando una nueva distancia superior han buscado reducir los plazos demoratorias para las nuevas universidades han intentado aprobar que las que no lograron las exigencias mínimas de calidad sean licenciadas sin cumplir requisitos mínimos y además ahora quieren bajarse al ministro de educación todo en unos cuantos días mientras estamos en cuarentena pero sabes lo más alucinante para mí esto y que siento que a la gente no le parece normal o no sé no le parece algo digno de llamar atención es que en la comisión que está haciendo todo eso con la comisión de educación se sientan dos representantes desde el partido de José Luna que se llama Podemos Perú que es básicamente un empresario de la educación trucha de la educación estafadora hay un conflicto de interés demasiado evidente son dos congresistas que representan un grupo educativo que ha tenido tres universidades que no han sido licenciadas y son ellos los que quieren bajarse a la SUNEDU esto debería ser un escándalo y como que no está pasando nadie dice nada la verdad es que ya desde el principio que hayan congresistas de su partido representando esos intereses en la comisión de educación el problema ya es flagrante y es algo que no que no se evidencia y que no se habla con mayor claridad es realmente escandaloso que una universidad como la suya Telesub que es lo mismo que pasa con las peruanas una universidad vinculada al partido al fujimorismo son no solamente universidades que no han logrado licenciarse cumplir con los requisitos mínimos sino que son bases políticas no pagan impuestos además y emplean y algunas de ellas como la Garcilaso que es un caso famoso que emplean a operadores de justicia cuellos blancos y hacen influencia política realmente estafan alumnos corrompen la política y encima no pagan impuestos claro los contratan contratan fiscales jueces con medicistas para que dicten un taller un cursito un diplomado y así compran voluntades por lo menos hay que mira yo no tengo nada en contra de la educación privada con fines de lucro creo que si está bien hecha por principio no estoy en contra si es que estafa a la gente bien ahí está la sunedo para cerrarlos pero por principio no puedo estar en contra lo que sí es no veo porque tendría que exonerarles los impuestos porque si es un negocio rentable ¿por qué no pagarían impuestos? la verdad que yo no entiendo el problema es yo creo que ese es un asunto que se debería abordar directamente o sea el hecho que una universidad con fines de lucro que sea un buen negocio esté exonerada de impuestos y que además haga política desde ahí entonces me parece que es un sistema muy perverso que debería ser revisado sí y defender la sunedo yo creo que si algo importante alguna de las cosas más importantes que sean de lo realmente no mucho que se ha podido concretar en este quinquenio ha sido el tema de la reforma universitaria y la sunedo y se la quieren tirar abajo todos los meses hay que estar ahí no perder revista y no dejar que la pandemia sí y es como la víctima perfecta la víctima constante siempre hay alguien que se la quiere bajar o que la quiere politizar o que le busca algún problema o en el fondo no son críticas constructivas ni que buscan realmente contribuir a la reforma universitaria o institutos sino que lo que buscan es cuidar el negocio el business que es un negociazo además es un negociazo es gente con mucho dinero pero ni siquiera brindan una educación de calidad y el problema con la educación es que si no se escaliza y supervisa de manera preventiva o instantánea luego es muy tarde porque te darás cuenta que fue una estafa cuando ya no eres competitivo en el mercado es una falla de mercado como diríamos los economistas cuando no sabes bien lo que estás comprando hasta un tiempo después y ahí se justifica la intervención oye pero este lo otro que ha sido importante esta semana ha sido que hemos llegado a los 100 días del estado de emergencia quien diría que íbamos a llegar a los 100 días yo nunca lo pensé creo que nadie dos semanas la gente pensaba y eso claro lo decía dos semanas yo me acuerdo que hablaba en casa con mi esposa y le decía bueno 15 días a lo más un mes y todos especulábamos que no podía seguir cerrado tanto tiempo el mercado ni el país ni el mundo bueno acá estamos 100 días después ¿qué has aprendido en estos 100 días trabajando desde casa? bueno la primera es que durante muchos años hemos perdido mucho tiempo en reuniones presenciales que eran innecesarias total y no solamente en la reunión sino yendo a la reunión yendo a la reunión así es la tecnología el Zoom y Skype y las reuniones virtuales existen hace años sin embargo creo que ahora hemos nos hemos acostumbrado a usarla nos hemos familiarizado y eso es no sé es una manera de facilitar un poco las cosas y yo te aseguro que incluso cuando volvamos a la normalidad o sea cuando haya la vacuna estemos todos inmunizados sabe Dios cuándo será pero cuando suceda ya no creo que nadie se mande hasta el centro Lima a tener reuniones con todo el tráfico o sea cuando por Zoom básicamente tienes que prepararte 30 segundos antes y la experiencia es muy similar relacionado a eso mira hace unos días estuve bueno participé como espectador de un foro de análisis de la crisis económica en el Perú en la católica lleven 500 personas conectadas gente de todas partes del Perú gente que nunca hubiese llegado a la universidad por el tráfico por la hora por razones laborales lo que sea estaban aprovechando la información se democratiza la información una democratización de la información eso es bastante interesante sí eso está buenísimo sí sí oye oye y este has aprendido a cocinar me contaban durante la cuarentena la verdad es que no soy muy buen cocinero pero he desarrollado capacidades como wallet por ejemplo ¿qué platillo has implementado? te los gozaré te los gozaré cuando haya oportunidad ya te sorprenderé tú más bien has aprendido algo yo he aprendido bueno algo que he aprendido es hacer ejercicios en casa porque yo siempre salía a correr pero ahora ni siquiera ahora que se puede salgo porque siento que me ahogo con la mascarilla y la verdad que en YouTube hay unos tutoriales muy buenos ranas planchas y demás y la verdad que no está mal no está mal lo recomiendo que bien que le hayas sacado provecho a estos más de tres meses de confinamiento aunque tú trabajaste al comienzo en la calle durante la primera etapa sí bueno eso fue una experiencia alucinante porque en los primeros días de la cuarentena donde ahí sí realmente había muy poca gente en la calle y en el toque de queda que no había nadie yo salía de la redacción muy tarde y me iba por la Javier Plado absolutamente vacía y era una escena así distópica ver la Javier Plado esquina con la vida expresa sin un alma una escena que a mí me marcó que no sé si repita en mi vida y eran todas mis noches saliendo de la redacción es una escena que me va a quedar marcada y pasarán 20 30 años y me voy a acordar de esas noches solo en la Javier Plado me alegra Joaquín me parece muy bien ya seguiremos seguro aprendiendo y dándonos cuenta que hemos aprendido en estos meses sí de todas maneras uno a veces no se da cuenta inmediatamente a veces tardan algunas semanas en caer en cuenta qué cosa te ha impactado sí nos acordaremos de estos días siempre bueno Augusto te dejo dale como siempre un gusto conversar contigo chao chao aló hermano con Augusto y Joaquín Rey un podcast de RPP más capítulos y otros podcasts como este en RPP sección podcast un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!